Que tanto en el ámbito público como en el privado, las mujeres solemos ser víctimas del acoso moral en el trabajo o moving, que consiste en cualquier manifestación de una conducta abusiva, especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos y textos que pueden atentar contra la personalidad, dignidad o integridad física o psicológica de una trabajadora, empleada o funcionaria. La Organización Internacional del Trabajo ha definido la violencia en el trabajo como, citamos, Toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable, mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia de la misma, termina la cita. Este tipo de violencia contra la mujer supone una acción reiterada de abusos expresándose en humillación, invisibilización, exclusión y o descalificación contra la mujer por parte de una o varias personas en el ámbito laboral, lo cual constituye violencia lateral u horizontal cuando ésta se genera desde un plano de igualdad en el ejercicio de las mismas funciones por hombres y mujeres. El acoso laboral contra la mujer representa en la actualidad uno de los riesgos ocupacionales más graves por los efectos perversos en el bienestar físico y psicológico de las mujeres en su ámbito de trabajo y constituye un problema de la sociedad del siglo XXI.